La presencia de personas migrantes y refugiadas en Europa es, sin embargo, positiva. Enriquece nuestras sociedades, nuestras formas de vida y nuestras actitudes frente a los otros. Refuerza el desarrollo de la convivencia entre diferentes e impulsa procesos de solidaridad y de búsqueda de la igualdad. ¡Gracias! En esta campaña queremos visualizar diferentes, hemos tocado diferentes cosas y queremos visualizar diferentes cosas. Uno es la criminalización de personas migrantes y refugiadas y también criminalización de la solidaridad con estas personas. Así que proponemos una solidaridad activa en muchos niveles. También queremos poner foco a causas de migraciones. Porque ahí pensamos que Europa tiene mucha responsabilidad de razones que la gente está forzada a migrar, dejar su hogar. Llevamos siglos explotando, Europa lleva siglos explotando a los países, lleva siglos vendiendo armas que se fabrican aquí. Entonces, Europa tiene muchas responsabilidades a causa de estos movimientos forzados de personas, pero no está cogiendo su responsabilidad de acogida y no está cumpliendo declaraciones de derechos humanos. Y exigimos que se cumplan los acuerdos que ha firmado. Bueno, la campaña acaba aquí, pero como hemos dicho, nuestro activismo no se acaba aquí. Todos los lunes del mayo, las 7 de la tarde, delante de la delegación gobierno, vamos a seguir haciendo concentración para que dejen libre a los barcos de salvo marítimo. Aitamar y Open Arms aún no puedan salir al mar y vamos a seguir denunciando que puedan salir al mar. También seguiremos haciendo cosas dentro de la plataforma G7S para hacer también un movimiento contra la cumbre que va a realizar el 24, 25, 26 de agosto en Villarres. Y vamos a seguir haciendo acciones denunciando las políticas migratorias que están llevando a cabo todos los países europeos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!